Hola gallitos, espero que todos se encuentren muy bien, hoy jugaré de nuevo Granny 3, pero esta vez completaré el final del tren, y después si que si, traeré los finales en modo extremo, y uno que otro reto, ahora si, empecemos. Primero utilizaré la ganzúa para abrir esta puerta. Listo, ahora bajaré por dos cosas, la primera será para llamar la atención de los abuelos con la alarma del robot, y segundo, para bajar las dos palancas. Bien, ahora subiré, y creo que no me dará tiempo en llegar a la habitación del inicio, por eso me quedaré oculto aquí, y esperaré que los abuelos pasen, no deberían de tardar mucho. Ya puedo escuchar sus pasos, no sé si sea idea mía gallitos, pero al menos para mí es más difícil completar este escape, que el escape de la puerta, aunque yo creo que depende, ya que también está la opción de bajar los dos floreos y luego colocarlos en el altar, entonces ahí ya se complicaría. Pero bueno, los abuelos ya quedaron ahí abajo, así que ahora es mi momento de reunir los objetos, y lo primero que necesito sería la onda, por eso iré de este lado, ya que aquí en un cajón se encuentra la llave. Aquí está, y que bien que Granny, haya dejado abierta esta puerta antes de bajar, ya que no perdí tiempo en abrirla con la ganzúa, y vine de este lado por una piedra. Ya tengo la piedra, así que ahora subiré por la onda, espero que los abuelos no estén cerca. Aunque Slenderina no nos mata en seguida, creo que es quien más asusta XD, pero bueno, ya tengo la onda, aunque aún no lo necesitaré, así que lo dejaré aquí un momento. No me acerqué más, porque seguro que los abuelos estaban cerca, subiré, ya que necesito la moneda, bueno, aún no, pero lo llevaré de una vez, lo bueno es que se encuentra aquí. Bien, ahora subiré al tejado, y desde ahí tiraré la moneda cerca de la entrada. Listo, ahora llevaré la madera, no me acercaré mucho porque podría caer. Iré a dejarlo en su lugar de una vez, bajaré de este lado. Ahora bajaré aquí, y antes de dejarlo en su lugar, haré un ruido, para que Granny venga aquí, porque no sé dónde se encuentra ahora. Ahora debo de bajar al primer piso, y bajaré por aquí, sé que Granny está lejos por el ruido que hice, así que podré caminar seguro, y vine de este lado para llevar la moneda de una vez. Parece que el abuelo no está cerca, así que llevaré la moneda y bajaré al túnel. Quería ir a colocar la moneda de una vez, pero viendo que los abuelos no están cerca, regresaré a traer la onda, ya que me servirá ahora. Solo dejaré la moneda ahí, y debo de apresurarme antes de que los abuelos decidan bajar. Genial gallitos, aquí ya estoy más seguro, lo bueno fue que conseguí la piedra hace un momento, así que ahora bajaré a quebrar la ventana, pero primero colocaré la moneda de una vez, antes que lo olvide después. Listo, pero aún no tomaré el ticket, ya que después me servirá la alarma del robot. Ahora sí, quebraré la ventana para poder acceder a la habitación. Necesitaba entrar aquí por la palanca, y ya lo tengo, Granny vendrá con el ruido que acabo de hacer, pero antes hice que el robot activara su alarma, para que los dos bajen aquí. Mientras tanto me ocultaré y esperaré a que pasen. Uff, eso estuvo cerca, unos segundos más tarde, y Granny me hubiese visto, pero bueno, abriré esta caja, ya que dentro hay un objeto muy importante que necesitaré después, aún me sirve la palanca para abrir la caja del tercer piso, así que emprenderé mi rumbo hasta llegar ahí. Por cierto gallitos, acaba de salir una actualización de Granny 2, así que pronto lo jugaré y trataré de pasarlo en modo extremo, creo que Granny 2 es el juego más difícil de los tres, ¿ustedes qué opinan? Al fin llegué, ahora bajaré a abrir la caja. Listo, ya no necesitaré la palanca, así que lo dejaré por aquí, y llevaré la aceleradora del tren. No sé por qué mi personaje no quería llevarlo XD, pero bueno, bajaré por aquí, pero antes de bajar, hice un ruido, para que Granny quede ahí, y mientras tanto yo iré al túnel, espero que el abuelo no esté cerca, igual trataré de mantener mi distancia. Parece que ya subió, no estoy tan seguro, mejor me acercaré a la puerta, y esperaré un poco. Efectivamente, parece que ya subió gallitos, perdí mucho tiempo, creí que aún seguía en el túnel. Es que a veces sus pasos son engañosos XD, creo que el abuelo estaba dormido, y yo estaba algo preocupado de que saliera del túnel y me disparara, cosas que pasan en Granny, pero bueno, lo importante es que ya tengo un objeto más, y vine aquí por dos razones, la primera fue para dejar el acelerador del tren aquí, y para llevar los cerrillos de la caja. Ya activé la alarma, ahora solo es cuestión de esperar. Al fin pasó el abuelo, aún falta Granny, no sé por qué pero tardaron mucho. Bien, ya quedaron ahí abajo, ahora tomaré los cerrillos, e iré a prenderle fuego a la madera, y que bueno que el peluche se encuentra en la celda, ya que me servirá después, lo bueno es que Slenderina ya no ha aparecido. Justo lo digo, y me aparece, creo que la invoqué al decir su nombre, F por la historia de Slenderina gallitos. No puede ser, una trampa de Granny, igual creo que aún se encuentra lejos. Bien, ahora el humo hará que el cuervo se aleje, yo no sabía esto gallitos, pero después de un tiempo, la madera se apaga, y hay que volver a utilizar los cerrillos, por eso vine a traer de una vez el objeto que cuida el cuervo. Genial, aquí está el interruptor eléctrico, esta vez bajaré al patio desde aquí. Sé que Granny se encuentra arriba, cerca del piano, pero el abuelo siempre es un problema, bueno, esta vez no gallitos, ya que esta vez si estoy seguro, de que aún no ha salido del túnel, así que esperaré aquí. He estado aquí como por 10 segundos, seguro que ya estará por salir. Como ven gallitos, el abuelo estuvo ahí todo el tiempo, así que que bueno que no bajé, lo bueno de estar en esta puerta, y creo que en casi todas, es que los abuelos no nos pueden golpear. Ya está tranquilo, ahora ya solo falta que siga su camino. Parece que, irá al patio. Genial, el abuelo ya se alejó lo suficiente, y que bueno que Granny aún no haya decidido bajar, vine de nuevo al túnel, porque ya tengo un objeto más, ya solo me haría falta conseguir uno, y es una de las razones por las que bajé aquí, ya que como les mencioné anteriormente, el peluche se encuentra en la celda, además bajé también a colocar el interruptor en su lugar. Listo gallitos, y lo bueno es que el robot ya empezó a sonar, así que me esconderé en el casillero, entre los retos que hay en Granny 3, me gustaría completar el reto de no utilizar la alarma del robot, y el de completar los escapes con los objetos más difíciles de encontrar. Ya puedo escuchar pasos, entonces ya están cerca. Bien, Granny acaba de pasar, ahora falta el abuelo. Al fin pasó el abuelo, tardó 10 segundos más que Granny, seguro que se encontraba lejos, pero bueno, ahora por lo que vine, llevaré al peluche, y correré lo más rápido que pueda. Cerraré esta puerta para asegurarme de que no me alcancen, y subiré hasta llegar al techo. Ya estoy aquí gallitos, ahora colocaré al peluche en la cuna. Bueno, mejor aún no, los abuelos aún se encuentran abajo, así que esperaré a que suban más. Al fin están aquí gallitos, ahora sí colocaré al peluche en la cuna. Bien, ahora esperaré a que Slenderina suelte la llave. Ya tengo la llave, esperaba tomarla mientras caía, pero no lo logré, pero bueno, iré al baño a utilizar esta llave, espero que el abuelo no logre verme desde arriba. No puede ser, aunque sabía que el abuelo iba a verme desde ahí, decidí arriesgarme, que mal. Tendré que tirarme aquí, lo siento gallitos, pero tendré que ir de nuevo al túnel para que el robot active su alarma, creo que sería lo más rápido y seguro. Mientras me dirijo con el robot, me gustaría agradecerles, gracias mis queridos gallitos por todo su gran apoyo, los aprecio mucho, y también gracias por comentar en cada video, disfruto mucho en leer todos y cada uno de sus comentarios, y eso me ayuda también para saber que tipo de videos les gustaría que traiga al canal, bienvenido a cada gallito que se suscribe cada día, y claro, gracias a los que ya están suscritos. Esta vez me dio tiempo en llegar aquí, en cuando pasen los abuelos, iré al baño a utilizar esta llave, ya estamos cerca de completar este escape. Ya está bajando el abuelo, ahora sigue Granny, no sé por qué tarda tanto. Bien, al menos ahora puedo estar más seguro, ya que Slendrina no volverá a aparecer. Necesitaba esta llave para poder obtener otra llave. Aquí se encuentra la última llave que necesito, y es la llave roja, bajaré antes de que Granny y Grandpa regresen, creo que aún se encuentran lejos. No cerraré esta puerta, ya que así podré ver cuando pasen los abuelos, y con esta llave podré acceder a la casita pequeña, y lo bueno es que dentro de la casita pequeña, se encuentra la llave del tren. Listo, aquí está la llave, ahora volveré al túnel. Hice ruido con las llaves, entonces Granny vendrá al patio, así que debo de alejarme de aquí, aunque creo que aún no ha salido del túnel, ahora lo veremos. Como ven, acaba de pasar gallitos, entonces aún se encontraba en el túnel, y Grandpa ¿dónde estará? Justo estaba saliendo del túnel, que bueno que aún no había avanzado mucho, ahora como hace un momento, tendré que esperar a que se tranquilice, solo espero que sea pronto o antes de que Granny aparezca por aquí. Bien, ya está tranquilo, y ahora ya empezó a caminar. Esperaré a que se aleje lo suficiente para poder avanzar. Así está bien, creo que fue a dormir, no lo sé, pero esa fue la última vez que vimos a los abuelos, ya que ya no tendré que subir más, ahora lo siguiente será colocar la llave, y el acelerador al tren. Ahora sí llevaré el ticket, para que el robot abra las puertas del tren, y para que no active su alarma. Lo bueno es que anteriormente ya había bajado los tres interruptores. Genial gallitos, ahora colocaré la llave. Listo, ahora es el turno del acelerador, y después ya solo cerraría las puertas para poder escapar, gracias de nuevo por todo, nos vemos hasta el próximo video gallitos y gracias por ver. Listo, ahora es el turno del deporte. ¡Suscríbete!